Este es un resumen de noticias en ferris.com.mx, empezando por decirle que el gobernador del Banco de México, el señor Agustín Carstens, advierte de un foco rojo importante que representa para nuestra economía este llamado precipicio fiscal en los Estados Unidos, el fiscal cliff, que vencerá en el primer minuto del próximo año y traerá para nosotros algunas consecuencias, las exenciones fiscales que decretó el gobierno del presidente Bush en aquel entonces, que impactarían al menos al 4% del crecimiento de nuestro vecino país. Esto va a repercutir directamente, dice Carstens, en toda la relación económico-financiera entre Estados Unidos y México y todas sus consecuencias. La Secretaría de Hacienda niega que esté planchado un acuerdo con los burócratas para un otorgamiento de bono seccional que aún se analiza y en todo caso, en caso de que así fuera, se daría algo similar a lo que se dio al final de la administración del presidente Fox con 2.500 pesos en vales para personal operativo. Esto estoy hablando de unos 2 millones de trabajadores del Estado mexicano y con ello todavía siguen las discusiones. El Partido Acción Nacional y los partidos de izquierda formalizan una alianza legislativa para sacar adelante la reforma laboral y empujar otras iniciativas para también adelantar al país. Se pretende que esta coalición dure todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y aunque afirman que no se trata de un bloque antipri, si lo quieren asumir así en el tricolor allá ellos o por lo menos esto es lo que dice el presidente nacional del PAN, el señor Gustavo Enrique Madero. En este fin de semana que se recuerda el día de muertos en nuestro país, la Policía Federal junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están desplegando un operativo especial en carreteras para quienes se desplacen a ya sea honrar a sus seres queridos o aprovechar este fin de semana digamos para el asueto. Esto lo entregan algunas empresas para que la gente descanse. Le quiero recordar que el día de mañana viernes no habrá operaciones ni bancarias ni bursátiles en nuestro país. Continúa en ascenso el balance de muertos luego del paso de Sandy por los Estados Unidos. Suman ya 63, Nueva York y New Jersey intentan de manera afanosa recuperar la normalidad en medio de esta gran devastación y el presidente Barack Obama advierte que esto no va a ser de la noche a la mañana, aunque promete todo su empeño para conseguir esta normalidad lo antes posible. Ha sido mucho y claro hay los recursos pero esto lleva un tiempo. Votantes en los Estados Unidos decidirán sobre diversas cuestiones en las elecciones inminentes del próximo martes 6. Además de elegir entre Barack Obama o Mitt Romney, también se alzan temas como el de los impuestos locales, el de las bodas gay, el de el aborto, la eutanasia y algo muy importante, la posible legalización de la marihuana para fines recreativos en Colorado, en Oregon y en Washington. Un estudio afirma que despenalizar la cannabis en estos estados le quitaría un 30% al mercado de los cárteles mexicanos y con ello todas sus consecuencias. Algunas de las noticias que le presento aquí en ferris.com.mx. Quédese en contacto con nosotros en la casa, que es su casa, de la revolución del intelecto.